Qué bueno que hayan podido recibirnos y dado este espacio para que compartamos lo que pensamos hacer, lo que estamos haciendo. Y me acompaña de las estudiantes para que también puedan contar una parte de todo lo que hemos organizado para compartir con el público, con las familias, con toda nuestra comunidad ferriñana. ¿Se vienen los 70 aniversarios de la escuela? Claro, nosotros comenzamos el año festejando en realidad nuestros 70 aniversarios que cumplimos el primero de abril, es el día de la fundación de nuestro instituto. Hicimos un acto en el marco de ese aniversario durante esa semana de abril y ahora, continuando con estos festejos, hacemos una jornada de puertas abiertas el día miércoles. Hacemos una cena por el 70 aniversario en el que también marcamos, invitamos a toda la familia ferriñana a este encuentro, como lo hacemos todos los años. Este encuentro entonces es especial porque aprovechamos también para festejar nuestro aniversario. Y bueno, tanto en el nivel secundario como en el nivel superior tenemos pensadas distintas actividades, jornadas, esta semana miércoles en nuestro nivel y la semana próxima en el nivel superior. Fantástico, buenísimo. Y es una invitación abierta a toda la comunidad. Sí, por supuesto. Están todos invitados. Las chicas quiero también darle la palabra para que ellas nos cuenten, tanto en las jornadas de puertas abiertas como la hemos organizado y pensado, y como la cena del próximo viernes también que hemos pensado. Bueno, este viernes se va a dar la cena dentro de la escuela para recordar esto de los 70 años del aniversario y además hacer una mención, un reconocimiento a todas aquellas promos, las promos que han pasado por el contardo, tanto a nivel de profesorado, de, bueno, los alumnos dentro del nivel secundario. Así que bueno, están todos invitados, todo el público que quiera asistirte, invitada a la cena de esta. Además, ahí se va a hacer el sorteo de la rifa de 100 años, 100 mil amigos del contardo. Sí, sí. Que se han venido organizándose tiempo y se va a dar ahora este viernes. Todavía estará a tiempo de comprar números de rifa, de esta rifa que el costo es de 5 mil pesos y tiene premios por un millón 500 mil pesos. Así que el sorteo el próximo viernes todavía pueden adquirirla. En el encuentro, como decía Ivana, también se hace un reconocimiento especial a las promociones de los 25 años, los que cumplen este año 25 años de egresados, a la promoción de 50 años de egresados y a las promociones que fueron promoción tercera del profesorado inicial, de primaria y de inglés. La tercera promoción de esos profesores. Qué bueno que tengan en cuenta las promociones, ¿no? Porque muy pocas instituciones tienen reconocimiento a las promos que hayan pasado por las instituciones, por la escuela. Así es. Se hace desde hace muchos años. Siempre los recordamos especialmente y hacemos distinciones para ellos porque es una manera también de tener contacto, de estar más cerca y de hacerlos formar parte de... Ya lo son en realidad, pero que puedan formar parte y seguir formando parte siempre de esta familia. Así que recibimos muy de manera contentos de que puedan visitarnos en nuestra escuela, de que puedan participar tanto de la jornada de puertas abiertas, que está dirigida al público en general y a las familias en particular de nuestros estudiantes, como al encuentro de la familia en el marco de los 70 aniversarios y la cena en relación a eso, ¿no? Bueno, y el miércoles vamos a dar comienzo con la jornada de puertas abiertas. Empieza a las 10 de la mañana, que es de 10 a 11 para los padres de los alumnos que están en las exposiciones y de 11 a 13 horas se invita a los sexto grados de las escuelas primarias del pueblo a que puedan acercarse para poder decidir a qué colegio van a ir. Y bueno, más o menos les cuento, pero por ejemplo, yo estoy en sexto año, naturales, nosotros vamos a hacer una posta sanitaria que va a estar en uno de los cursos y se pueden acercar y les vamos a medir la glucemia, el oxígeno. Y en sexto año informática van a hacer la radio que va a estar y la pueden ver a través del Instagram del colegio que es ICF Secundario. Excelente, linda jornada, mucha actividad el día miércoles. Sí, mucha actividad y así como las chicas mencionaron algunas actividades que ellas realizan específicamente dentro de su orientación, alumnos de otros, estudiantes de otros cursos también participan mostrando lo que hacen en las distintas asignaturas. Así que hay proyectos que se van a mostrar en lengua, en educación tecnológica, en química, en biología, en muchas áreas, así que bueno, va a ser muy interesante música, por supuesto, educación física. Bueno, todas las áreas están participando en matemática, como también se participa en distintas olimpiadas que los chicos a los que pueden sumarse. Y han tenido buenos resultados. Sí, claro, hemos tenido campeón de la olimpiada matemática. Tanto en la radio como... Así que muy orgullosas. En la radio como nos están, se van a mostrar todo lo que hicimos durante todo el año. Hay muchos profesores que van a contar su experiencia o proyectos que se van a terminar o se van a concretar ahora en pocos meses. Lo van a contar. Esto también ayuda mucho a los que están en tercer año para poder elegir a qué orientación se van a ir. Porque como nuestro colegio tiene las orientaciones de informática y naturales, hay muchos que capaz no conocen o no saben a dónde pueden irse. Y esto, bueno, también es una ayuda para ellos. Algo tan importante, ¿no? De tener ya a mitad de, digamos, de año, digamos, los que están cursando en tercer año, ya irse perfilando y tener un conocimiento para qué carrera el día de mañana, ya regresarse y algo muy bueno por parte de la escuela. Algo que se va a hablar en la radio, que es un tema que decidimos agregar, es sobre las pasantías, que lo realiza el sexto, que, bueno, son orientaciones que nos da la escuela para saber qué nos gusta, qué estudiar, qué carrera seguir. Y, por ejemplo, ¿qué pasantías está teniendo la escuela? Bueno, en muchas, en muchas. Es en general. En muchas instituciones, tanto del pueblo como de otros lugares también. Es en base a los gustos de los alumnos. Yo, por ejemplo, hice sobre comercio internacional, pero hay desde psicología. Y la pasantía la realizaste y van a contar dónde hiciste la pasantía. Acá, en la fábrica Dulce, Oscar Dulce, ahí realicé la pasantía, porque eran 15 días donde asistí, bueno, te van contando, te hacen parte del equipo de trabajo de ellos. Pero, bueno, hay muchos lugares donde van. Qué bueno, por parte de los comercios, de las empresas, que se sumen a este proyecto, es muy bueno. Es muy importante porque a los chicos, como decíamos, los ayuda también a decidir qué van a hacer, qué carrera van a seguir, en qué les gustaría trabajar, dónde les gustaría insertarse laboralmente. Entonces, bueno, es muy importante. Bueno, Agostina también nos puede contar qué es donde ella se ha sumado, otras experiencias de otros compañeros. Me voy a contar la experiencia de una compañera, porque en realidad mi carrera no estaba, entonces no pude hacer pasantías, pero tuve una compañera que hizo, que va a estudiar veterinaria, e hizo las pasantías en la veterinaria ENA, y dice que se enamoró totalmente y que le ayudó mucho más a poder reforzar que realmente su vocación y su carrera es esta, y siempre le agradezco al colegio por haberle podido brindar esta oportunidad. Qué bueno, qué bueno, excelente. Sí, es muy lindo el proyecto que realizan junto con la profe FBT, la profe Patricia Virri, que ella es la que organiza realmente esta salida y esta posibilidad que tienen los chicos de formar parte de alguna empresa, de alguna institución, a la municipalidad. También hay muchos que hacen pasantías a la municipalidad, en la cooperativa, porque bueno, también ellos tienen como distintas áreas que a los chicos pueden abrirlos y hacerles pensar entonces en esto que, en esta elección, que esta decisión que tienen que tomar, en cuanto a cómo van a seguir terminando su escuela secundaria. Entonces, en particular, esta jornada de puertas abiertas, en lo que ellos también van a mostrar todas estas cuestiones, contar acerca de lo que hacen en la escuela, también les sirve, como decíamos antes, a los chicos de tercer año, como muy bien dijeron las chicas, a elegir qué orientación seguir en nuestra escuela, ¿no? Entonces, bueno, y también la intención nuestra es invitar a la comunidad en general, porque hay otros papás que tienen chicos, niños que tienen que elegir alguna de las escuelas secundarias de esta localidad, o dónde van a seguir sus estudios secundarios. Así que los invitamos también a visitar esta muestra de las actividades que hacemos para que puedan también ver qué se hace en nuestra escuela, ¿no? Y en estos días también tienen el recorrido de alumnos de primaria y de otras instituciones donde, para ver cómo es el funcionamiento, ¿cómo sería la información que hacen con los chicos? Bueno, esto, por eso te dije, que se da el día miércoles de 11 a 13 horas, van los sextos años de las escuelas primarias y va a haber guías que los van a ir llevando por todas las postas que van a haber. Va a estar desde primer año a sexto presentando los distintos temas o cosas que han visto durante el año, maquetas que han hecho, trabajos, y van a ir explicando más o menos qué es lo que se ve y cómo es la modalidad, que capas muchos no conocen o están necesos, no saben a dónde irse. Y bueno, esto sí te ayuda un montón para elegir. Y también muchos los padres, porque por ahí no saben a dónde mandarlos, no tienen referencia de su primer hijo, capas, y no tienen idea de a dónde llevarlos. Y bueno, esto es una gran ayuda, la verdad. Además, a esto se le suman los papás de los alumnos mismos de la stand, que van a conocer tanto la stand de su hijo, del recorrido que ha hecho durante el año, como la stand de los otros alumnos. Y ahí se juntan esto al papá, que fue a conocer para tener una referencia de dónde mandar el día de mañana a su hijo. Puede hablar con los otros papás que le cuentan cómo ha sido el recorrido durante el año de sus propios hijos que ya viven la experiencia. Qué bueno, qué bueno, interesante. Y también para que los padres vean el trabajo que vienen haciendo, que es muy importante. Y también ayudarlo, apostar por los jóvenes, ¿no? Porque hay veces que los padres andan a mil con, digamos, su trabajo. Hoy trabajan ambos, muchos, saturados. Tienen uno, dos, tres trabajos. Y es importante también acompañar, de llegarse a hacer ese tiempito y ver cómo vienen trabajando sus hijos y incentivarlos, ¿no? Porque son el futuro. Exacto. Los invitamos especialmente, justamente, a todas las familias de nuestros estudiantes. Por ahí, a lo mejor la mamá, el papá está trabajando, pero a lo mejor la abuela, un tío, alguna otra persona puede acompañarlos. Y esto es importante para ellos porque los hace sentir que lo que piensan, que lo que hacen también es importante. Es importante para su desarrollo personal. Entonces, bueno, los proyectos que muestran también son muy interesantes. Así que por eso invitamos y por eso esta jornada para mostrar lo que hacemos, ¿no? Aparte de lo que se hace en la escuela. Y bueno, hablando del miércoles, de las inscripciones. Ah, y el miércoles, sí. El próximo miércoles, 16 de octubre, además de la jornada de puertas abiertas, comenzamos con las inscripciones para el 20-25, para primer año del 20-25, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos como no todos el mismo día, porque sería imposible recibir a lo mejor a todos el mismo día. Entonces, hacemos un cronograma que tiene que ver que el miércoles empezamos con los que son hermanos de otros estudiantes que ya tenemos en las escuelas, son familiares, familiares de... O sea, son hermanos y por eso pueden ya inscribirse ese miércoles. Además, porque entendemos que ellos ya conocen una parte de la escuela al tener a alguien que está formando parte o que es alumno. Es el primer miércoles. El jueves ya la inscripción va a estar abierta para los estudiantes que estén cursando sexto grado en la localidad, en nuestra localidad, en cualquiera de los establecimientos educativos de nuestra localidad. Y eso es el jueves. El viernes no hacemos inscripciones. Creo que vos me podés ayudar ahí con la plaquita. Sí, acá estoy viendo. Porque tenemos la gran cena aniversaria y el encuentro de la familia Ferriñán. Así que el viernes no hacemos las inscripciones y la retomamos el próximo lunes. Claro, el 21. El 21. El lunes 21 de octubre en la que pueden inscribirse aquellos estudiantes que no tengan ofertas secundarias en la localidad en la que viven. Por ejemplo, la gente de Caña de Macha o el kilómetro 658. Ellos no tienen secundario en su localidad y no se pueden inscribirse ese día lunes. El día martes la inscripción la pueden hacer aquellos que tienen un secundario pero no la misma oferta educativa. La misma oferta, claro. Por ejemplo, la gente de Piquillín porque ellos tienen una escuela secundaria pero la orientación que tienen es diferente a la nuestra. Es una escuela técnica. En cambio, nosotros en las escuelas técnicas los recorridos más largos son siete años. La orientación también es distinta. En cambio, por eso, ellos estarían en condiciones de inscribirse el día martes y el próximo miércoles si no me equivoco la semana próxima 23 de octubre ahí estaría abierta para otras localidades que sí tienen oferta educativa la misma oferta educativa pero bueno tienen la posibilidad también de inscribirse en nuestra escuela. generalmente ahí vienen muchas familias de la localidad de Montecristo que eligen nuestra escuela por comentarios por referencias de otros que ya han cursado así que bueno ese día pueden inscribirse ellos. Así que los esperamos a todos. El horario indica de 8 a 12. Exactamente por secretaria Exactamente para llegarse para ver las inscripciones y de acuerdo digamos a que le toque de acuerdo a la situación. este cronograma para no superponer y para bueno que no tengan que esperar demasiado digamos para realizar esta inscripción. Bueno y renovamos la invitación para lo que va a ser el día viernes. Sí, por supuesto el viernes un gran encuentro que si bien se comienza con esta misa y reconocimiento a distintas promociones los invitamos a la cena a las 21 ya estamos comenzando con esta cena en la que también bueno tienen la posibilidad de disfrutar de encontrarse con otras personas de celebrar este 70 aniversario y de encontrarse generalmente es una posibilidad de encontrarse con otros que cursaron la escuela con compañeros de distintas promociones y bueno poder compartir un momento distinto ¿no? de encuentro fundamentalmente. Excelente me imagino que va a ser una noche un día de muchas emociones ¿no? porque empiezan a venirse los recuerdos y además hablar de cómo fue creciendo el Instituto Contardo Ferrene ¿no? porque lo que era hace 20 años lo que es ahora es un cambio impresionante. a muchos de los egresados les llama la atención lo grande que está la escuela claro porque la diferencia la cantidad de alumnos que tenía en su tiempo con la cantidad que la escuela creció mucho ya sea desde el edilicio como en la cantidad de bueno en la oferta educativa como creció fundamentalmente la población estudiantil entonces bueno eso les llama mucho la atención como sea como hay nuevas salas nosotros contamos con salas de computación de robótica bueno el laboratorio que si está desde hace muchos años pero al tener más aulas lo notan muy diferente la escuela el año pasado pudimos concretar el nuevo playón deportivo que teníamos uno que cumplió justamente en el año en el que ese playón cumplió 50 años de construido el primer playón que es el patio central de nuestra escuela pudimos terminar el segundo playón deportivo ya al frente del sur así que orgullosos con eso y bueno esto también alegra o sorprende también a los egresados que vuelven a la escuela claro en el área de infraestructura y también bueno como bien lo manifestabas de todo lo que ofrece en las diferentes actividades porque hay veces que hablamos de una escuela de una institución pero esta institución crece año tras año incorporando renovándose y estando también actualizada a lo que es el mundo digital como la robótica y otras cuestiones más y también mejorando sus diferentes aspectos para darle mejor calidad de enseñanza a los alumnos claro la idea es justamente mejorar la infraestructura como decíamos antes incorporar nuevas aulas en este caso también pensamos con la rifa de los mil amigos del contardo que se va a sortear el viernes la idea es renovar la biblioteca la biblioteca ya tiene muchos años de funcionamiento que lleva el nombre de nuestro querido rector Rogelio Arnaudo y queremos renovarla ampliarla hacerla darle más iluminación brindar una mejor iluminación para que sea un lugar que los chicos puedan si bien usan mucho que puedan disfrutar también como los distintos espacios entonces sí justamente mejorar el edilicio y la oferta que tenemos educativa que como decían al incorporar el área de informática podemos brindar toda una formación dentro de la cultura digital que antes no la teníamos disponible entonces tenemos materia como robótica como comunicación audiovisual que los chicos tienen el proyecto de radio bueno materias específicas de la orientación que abren o dan otras posibilidades también laborales ¿no? porque aprenden programación si bien son las primeras herramientas pero también brindan distintas posibilidades a los estudiantes al igual que el área de ciencias naturales que da posibilidades como mostraba como contaba hace un ratito Agostina de poder realizar una aposta sanitaria y medir ellos han aprendido a medir distintas como la cantidad de oxígeno en sangre como la glucemia como el índice de masa corporal bueno ven algunas cuestiones vinculadas al ámbito de la salud que y estar más cercanos a eso como también el trabajo en laboratorio que hacen un montón trabajan un montón en esa área dentro del área de ciencias naturales hace un montón de trabajo en laboratorio en relación a los proyectos en relación hay un proyecto que a lo mejor Agostino nos puede contar también que realizan de perfumes de olores de aromas que han realizado en química la profesora de química dentro de la orientación de ciencias naturales también como revalorizamos antes la orientación de informática también darle esta posibilidad de contar todo lo que se hace en el área de ciencias naturales bueno naturales yo creo que cuando lo elegís es o porque te gusta o porque más o menos ya sabes qué es lo que querés estudiar entonces te vas para naturales la verdad es que tiene una formación que te deja totalmente preparado para lo que es el día de mañana para ingresar a una carrera en el ámbito de las ciencias naturales todo lo que vos ves a partir de cuarto a sexto en ciencias naturales es lo que te van a tomar en un ingreso para la facultad por ejemplo en química este año estamos haciendo aromas son los perfumes que también van a estar en exhibición el miércoles los vamos a presentar en el laboratorio ¿alguno de esos productos se venden? ¿se los pueden...? en realidad sí la idea principal era venderlos estamos ahí como terminando de ultimar los detalles pero sí lo más seguro es que los empezamos a vender como un proyecto también del área de FBT que tenemos que es formación para la vida y el trabajo el área de informática también lo tiene todos estos proyectos surgieron porque las escuelas de terceros empiezan con los emprendimientos que es una guía para que los alumnos sepan administrar su plata cómo generar a través de proyectos ingresos y bueno secto decidió hacer junto con la materia FBT hacer ventas de bueno las chicas acá de aromas y del área secto de jabones y velas que también todo esto se va a exponer el miércoles que bueno que bueno así que muy interesante la propuesta para digamos no perdérselo lo que va a ser la jornada del miércoles y bueno ni que hablar lo que va a ser el viernes el viernes de nuestro encuentro así que los esperamos a todos todavía tenemos números de rifas si quieren colaborar con esta idea de ampliar y remodelar nuestra biblioteca por supuesto y bueno los esperamos seguro que va a ser un gran momento de encuentro de poder compartir con otros este ser familia ser familia farriñar bueno le agradezco la visita y también de poder explayar e informar todo lo que viene haciendo este gran institución en Río Primero que la verdad que felicitarla a usted a todo el equipo y bueno también excelentes alumnas viene bien acompañada y muy buen desempeño tienen las chicas así que me imagino que bueno tendrán su punto de vista de la institución y me imagino que bastante positivo ya que toda la información lo que han explayado y se nota que les ha gustado mucho como han venido trabajando y eso les abre las puertas a futuro para su conocimiento y también desenvolverse lo que va a ser en su futuro laboral si si en la escuela te prepara tanto a nivel de educación como los temas que se dan con estos proyectos también te prepara para el día y mañana para aquellas personas que deciden estudiar una carrera si los prepara tanto para los ingresos como diferentes proyectos y también para aquellas personas que capaz no tienen esa idea de seguir estudiando sino tienen otra visión también los prepara con diferentes valores valores diferentes actividades los prepara y siempre es muy la escuela siempre está acompañando al alumno siempre están encima preguntando tanto a nivel de Sandra por ejemplo la profesandra es la coordinadora de curso claro ella siempre está viendo el que está bien el que está mal si falta ayuda si necesita hablar al igual que los preceptores siempre están arriba de todos los alumnos siempre están acompañándonos que bueno que bueno felicitaciones bueno muchas gracias así que seguimos en contacto los micrófonos y las cámaras siempre van a estar activos y para brindar todo lo que conlleva y lo que vienen realizando el instituto contardo ferrini y bueno queda abierta la invitación para estos días bueno si muchas gracias a ustedes por darnos siempre el espacio esta posibilidad de compartir llegar a a la comunidad con la invitación con la propuesta con las distintas propuestas que tenemos y bueno si están invitados a ustedes si quieren llegarse las puertas de nuestra escuela en esta jornada particularmente o el viernes en la cena en el acto y cena encuentro así que agradecido siempre por la posibilidad de estar de tener el espacio bueno muchísimas gracias que tengan excelente jornada de lunes un lunes que es es bien movido con toda esta información y todos los preparativos y lo que va a ser el día miércoles a puertas abiertas que el público está invitado en general así que agradecemos la visita vamos a estar en contacto y seguramente vamos a estar presente en estas actividades lindas que tienen para ofrecer en la semana bueno muchas gracias muchas gracias a todos